Evelindo Rosales, alcaldesa del municipio Maracaibo, liderizó el acto de juramentación de más de 1.200 niños y jóvenes quienes formarán parte de las brigadas ambientales del Instituto Municipal de Hace Urbano y MAU. ¿Juran ustedes fortalecer su amor por el medio ambiente, colaborando con la conservación de esta obra de Dios, promoviendo dentro de sus escuelas y comunidades la conciencia ambiental? A ver, juramos, a ver, juramos. Muy bien. Desde este momento, quedan formalmente, ustedes fundamentaron para convertirse en brigadistas ambientalistas. El presidente del Instituto Municipal para Hace Urbano y MAU, Freddy Macías, acotó que esta iniciativa conservacionista permitirá crear una cultura del cuidado del ambiente, gracias a la acción que llevarán a cabo los brigadistas en sus centros de estudio y comunidades de las diferentes parroquias del municipio Maracaibo. Tenemos aproximadamente en este lugar 1.200 niños y 100 adultos que van a tener la responsabilidad de estar en los diferentes colegios que componen el municipio Maracaibo y por supuesto en algunas universidades también ya tenemos contacto. Y el trabajo es motivar a la gente para el reciclaje, para dispensar la basura en los sitios que debe ser. Asimismo, el gobierno municipal, en agradecimiento a la labor que desempeñarán los brigadistas ambientales, les ofreció un espectáculo circense en las inmediaciones del Parque Ferial Grano de Oro, donde disfrutaron de una tarde de entretenimiento y diversión. No solamente para los niños, sino para todos los que estamos acá. Por supuesto que la figura fundamental son ellos. Y queríamos que pasaran un momento de esparcimiento. Son niños de los diferentes institutos municipales de Maracaibo y de los sectores populares donde nosotros hemos tenido nuestro asidero político y donde cada día vamos a hablar y a llevarle nuestro mensaje de optimismo porque Maracaibo es el ejemplo de una ciudad hermosa, democrática, libre y que esta es la esperanza de todos los venezolanos. Reporto por ustedes, Ernesto Fernández, Alcaldía de Maracaibo.